Yo me vine pa'l gabacho pero fue pa' trabajar Hace un tiempo la pegamos y conectamos de más Me miran acá en Las Vegas cuando todo sale bien Aquí andamos albergazo gastando pa'cas de cien Yo me vine pa'l gabacho pero fue pa' trabajar Hace un tiempo la pegamos y conectamos de más Me miran acá en Las Vegas cuando todo sale bien Aquí andamos albergazo gastando pa'cas de cien Jalando en el otro lado desde chaval o siempre fui un desmadre Ando en las grandes ligas quiero ser como mi padre Voy por el buen camino ando haciendo la feria Hay mucha gente envidiosa por eso hago la seria Salí bien abusado de pendejo ni un pelo Carros tengo los mejores y los últimos modelos Echándole bergazo a la vida todo se puede Puestos y agradecidos con mi compa al de la R Desde morro mujeriego damas quiero las mejores Con orgullo represento de apellido llevo torres respeto Pa' quien respeta así no más se los digo Estoy muy agradecido con mi tío el 25 Ya pasamos por varias mi diosito me respalda Me miran en Luis Vuitton siempre cargo buenas marcas Saludos pa' mi jefa pa' mis tíos y mis hermanos Por las buenas soy muy bueno y por las malas plas Yo me vine pa'l gabacho pero fue pa' trabajar Hace un tiempo la pegamos y conectamos de más Me miran acá en Las Vegas cuando todo sale bien Aquí andamos al bergazo gastando pa' cas de cien Yo me vine pa'l gabacho pero fue pa' trabajar Un saludo pa' la gente que me estima y que me apoya Me miran allá en Los Ángeles también en California Al rato sale el mayor carnalito valió verga Nos quisieron capturar por allá en Las Vegas Manejándola bien verga me les alcancé a pelar Fue culpa de un puto dedo que no tardo en encontrar Les duele verme creciendo gente como tú no duran Que la envidia es tan metiche que por eso se lo fuman Agradecido con la vida porque ya de todo hubo Rubén Torres como un hombre y por mi padre Yo me vine pa'l gabacho pero fue pa' trabajar Hace un tiempo la pegamos y conectamos de más Me miran acá en Las Vegas cuando todo sale bien Aquí andamos al bergazo gastando pa' cas de cien Yo me vine pa'l gabacho pero fue pa' trabajar Hace un tiempo la pegamos y conectamos de más Me miran acá en Las Vegas cuando todo sale bien Aquí andamos al bergazo gastando pa' cas de cien Gracias por ver el video